Muchísimas gracias, así es, buenas tardes. El director del Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral informó en el día de hoy que las enfermedades respiratorias están afectando a los niños de una manera significativa en el país. Con relación a las enfermedades respiratorias, ustedes saben que hay un gran brote. Este centro de atención infantil ha registrado un aumento en los casos de niños afectados con neumonía, bronquitis y bronquiolitis, entre otras. En estos días, en estos días, el hospital ha estado repleto y hemos estado recibiendo muchas emergencias, lo cual, bueno, no lo habíamos visto en otras ocasiones y probablemente se deba a la incidencia de esos virus que están circulando ahora. El especialista dijo que, por otro lado, los casos de dengue se mantienen con una baja incidencia. Hemos estado ingresando uno y dos casos por día, la sala está con poca ocupación y sí, hay que pensar en que estas lluvias pueden favorecer el incremento de la enfermedad y por tanto debemos estar atentos, vigilándolas. En tanto, padres de niños con infecciones respiratorias expresaron que no han bajado la guardia y adoptan las medidas del lugar para cuidar la salud de sus pequeños. Tiene una gripecita normal, lo que ella tiene y le hemos dado remedio casero y gracias a Dios no ha pasado bien, o sea, ella está bien, no me le ha dado fiebre, no me le ha dado... Porque si tú vas a cualquier institución, a una clínica, te cobran, entonces lo que te cobran en la clínica, tú lo que tienes que hacer es comprar un nebulizador y nebulizarlo tú. Sí, yo estoy tratando de darle amosicidina, haciéndole té y tratando de que no se moje la lluvia porque también se afecta. El hospital Robert Reed Cabral inauguró este martes un área de facturación de imágenes diagnóstica para mejorar las atenciones que brindan a los pacientes que acuden a diario en busca de servicios de salud. Esta sala contó con una inversión de 500 mil pesos avalada con los fondos de dicho hospital. Es todo lo que tengo hasta el momento respecto al tema. Retorno contigo al Centro de Noticias.